Música Ubicada en Asia Oriental, Taiwan es una bella isla del Pacífico Norte. La cordillera central protege a las poblaciones y municipalidades de las Tierras Bajas, donde la mayoría de los taiwaneses, no lejos de la costa, hace su vida. La costa oriental está bañada por la corriente de Kuroshibo. Al oeste se encuentra el Estrecho de Taiwán, con corrientes cálidas y frías, todo lo cual origina un entorno ecológico rico en recursos marinos, especialmente apto para el desarrollo de la industria pesquera. De entre los 23 millones de taiwaneses, unos 320.000 se dedican a la industria del pescado, incluyendo la acuicultura, la pesca de bajura y también la pesca de altura. El país posee más de 40.000 hectáreas de superficie acuícola y una flota pesquera de más de 20.000 barcos. En los últimos años, gracias a nuestro esfuerzo y a la promoción y guía activa por parte del gobierno, la industria pesquera se ha convertido en una actividad muy importante, no sólo proporcionando una fuente estable de proteínas animales, sino también contribuyendo a la economía familiar y a la estabilidad social. La producción total actual es de un millón de toneladas, cuyo valor alcanza los 90.000 millones de dólares taiwaneses. La pesca de bajura supone aproximadamente el 17% de la producción, la de altura el 44% y la de acuicultura el restante 39%, haciendo de Taiwán uno de los mayores países pesqueros del mundo. En Taiwán, la Oficina Nacional de Pesca es el principal órgano dedicado a la política pesquera y está enmarcado en el organigrama del Consejo de Agricultura del Gobierno Central. Cada gobierno local posee su departamento de pesca, encargado de la gestión y promoción de la industria. Existe una Asociación Nacional de Pescadores y hasta 39 asociaciones en las 22 ciudades y condados del país. El Consejo de Agricultura tiene un laboratorio central de pesca y seis sucursales, mientras que cuatro gobiernos locales tienen sus propios laboratorios de investigación. En el área de la educación hay al menos 10 universidades y 9 escuelas profesionales con currículums relacionados dedicadas al cultivo de nuevos profesionales del sector. El Centro para la Explotación de la Pesca de Altura entrena a los pescadores en materia de seguridad y colabora con entidades educativas para formar a profesionales del sector y mejorar la calidad y seguridad general en la industria. Además, la radio pesquera tiene como objetivo desarrollar la industria, informar de asuntos relacionados y dar servicio a los pescadores. La costa de Taiwán ofrece todo tipo de diferencias geográficas. Para el desarrollo del sector, el gobierno ha construido más de 200 puertos pesqueros en Taiwán e islas exteriores. Las diferencias geográficas y ambientales de cada puerto sirven a funcionalidades y tipos de pesca también diferentes. Los pescadores que faenan en Taiwán hacen uso de diferentes técnicas como la red de arrastre, el trasmayo, el palangre, caña, jaula, arrastre, pesca al cerco, arpón y otras técnicas diferentes que permiten capturar una gran variedad de especies diferentes, incluyendo algunos tipos de eventos, crustáceos, moluscos y caracoles marinos. Además de proporcionar al público los productos más frescos, también se investigan productos procesados que se venden en todo el mundo. Como el salmonete negro, el camarón Sakura, la harina de pescado y varias conservas. En fin, todo tipo de productos del mar que no solo sirven para consumo propio, sino como regalos de alto valor. La contaminación está afectando a la biodiversidad y recursos marinos, reduciendo claramente la productividad y el número de capturas, por lo que es perentorio introducir medidas de protección de los recursos. Establecemos áreas de protección biológica en lugares adecuados, invertimos en arrecifes artificiales y criamos todo tipo de especies, desde pescados hasta moluscos e incluso corales. Además, organizamos todo tipo de eventos promocionales y educativos y ayudamos a la flota de protección del mar a limpiar las costas y a proteger el ecosistema marino. Además, para controlar legalmente un área de faenado, se anuncian moratorias, se establecen políticas de subsidios y se retiran viejos barcos pesqueros para reducir gradualmente el tamaño de la flota. Por otra parte, también promovemos la pesca recreativa, conduciendo a parte de los pescadores hacia el sector turístico. Sobre la base de los puertos pesqueros existentes, promovemos la construcción de un espacio de ocio y turismo, mejoramos el entorno de las localidades pesqueras y avanzamos un nuevo desarrollo económico con base en la cultura local. La industria pesquera taiwanesa no ha dejado de crecer en los últimos 100 años. Sus técnicas y su tamaño también han madurado. Gracias a la demanda humana y económica, la flota pesquera taiwanesa comenzó a expandirse y hoy día está presente en todos los océanos. Entre las principales capturas se encuentra la pesca al cerco de caballa, el atún al palangre, la pesca de calamar y la paparda del pacífico por pesca de arrastre, entre otras técnicas. Nuestro historial de capturas hace de nuestra flota de altura una de las más importantes del mundo. Mediante el convenio de la ONU sobre el derecho del mar y convenios relacionados con la pesca, Taiwán se ha convertido en miembro de varias organizaciones internacionales de pesca. En 2016, el gobierno estableció una reglamentación de pesca de altura y cada año participamos en varias reuniones internacionales relacionadas. Además, se han establecido medidas de gestión interna para cumplir nuestras obligaciones mundiales. Taiwán tiene acuerdos de cooperación con otros 20 países que no solo garantizan el beneficio mutuo, sino que también promueven la amistad. En las mesas del comedor de los ciudadanos taiwaneses no solo se puede disfrutar de productos del mar, sino también de pescados y mariscos de gran calidad obtenidos por acuicultura. Taiwán es un país subtropical con un gran desarrollo de la acuicultura que le ha reportado una excelente reputación en el sector. Hay muchos tipos y entornos de acuicultura. En agua dulce se crían la anguila y la tilapia. En agua de mar se crían percas, meros y sabalotes, pero también camarón patiblanco, almejas y ostras. En jaulas, en el propio mar, se crían cobias, meros y carpas doradas. Estos productos suponen un suministro estable y de calidad para el consumo nacional. Taiwán tiene recursos terrestres y marítimos limitados y una población envejecida. Necesita promover una acuicultura positiva, establecer granjas y desarrollar técnicas y tecnologías innovadoras. Por ejemplo, técnicas de cultivo innovador de pescados y moluscos, así como la cría de todo tipo de especies en jaulas establecidas en el propio océano. También introducimos técnicas de gestión inteligente y refinada y promovemos un programa de guía y mejora de la competitividad en este sector. Todos estos son puntos clave para el progreso futuro de la industria de la acuicultura. Cultivar y criar es mantener la vida. Reducir la presión sobre los recursos marinos es también reducir las emisiones de carbono de los alimentos. En nuestros días no solo hay que comer lo suficiente, sino comer con calidad. Esto no significa que haya que comer caro, sino comer de manera realista y segura. Desde el año 2007 promovemos un sistema de control de productos acuícolas por el que los productos pasan certificaciones de laboratorio y controles regulares. Mediante el escaneo de un código QR con el teléfono, el consumidor puede comprobar el proceso de producción de un producto. En 2016 pusimos en marcha un sistema de seguimiento de la producción, fortaleciendo la gestión y responsabilidad del productor acuícola. El consumidor puede igualmente obtener datos básicos del productor escaneando el código QR del propio producto. Promovemos además sistemas de autogestión acuícola y establecemos procedimientos de calidad y conceptos de gestión contra epidemias para que se puedan obtener productos que cumplan con los estándares internacionales. En los últimos años, la Oficina Nacional de Pesca está promoviendo una política de gestión de los mercados, introduciendo un sistema de gestión de seguridad alimentaria HACCP que mejora el entorno de trabajo y aumenta la higiene, permitiendo que la industria pesquera taiwanesa disfrute de una imagen positiva y mejore su competitividad internacional. Las asociaciones pesqueras en Taiwán tienen más de 100 años de historia. No solo juegan un papel de enlace con el gobierno, sino que aportan estabilidad a los pueblos pesqueros y transmiten su experiencia a nuevas generaciones. También establecen mutualidades y servicios financieros específicos para pescadores que tienen un estatus muy importante en la economía, el desarrollo comercial y la gestión de los pueblos pesqueros. La transformación social de Taiwán y el problema del envejecimiento hace que los inmigrantes sean un recurso humano importante en la industria pesquera. Mediante reglamentos y políticas distintas, el gobierno garantiza los derechos humanos y laborales de los inmigrantes y establece centros de ocio para los mismos. No solo se los protege en el trabajo, sino que se respetan sus creencias y su cultura. En cada lugar de Taiwán se han establecido estaciones de radio pesqueras que proporcionan ayuda y asistencia a las familias en caso de emergencias, informando desde el primer momento a las autoridades de la Guardia Costera. Cuando nuestro esfuerzo da resultado y obtenemos capturas, todavía hemos de ejercer nuestra responsabilidad y garantizar una gestión sostenible de los recursos marinos. Para combatir la pesca indiscriminada, Taiwán ha creado un centro de vigilancia pesquera las 24 horas con un sistema de información electrónica instalado en los barcos que un operario revisa en los puertos nacionales e internacionales. Esto se combina con la declaración de mercancía de los propios pescadores, con lo que el origen y naturaleza de las capturas es rastreable. Además, se lleva a cabo una política de reducción de flota y un sistema de revisores con el objetivo de trabajar para el establecimiento de una industria sólida. La pesca es una industria importante y una fuente de ingresos para muchos taiwaneses. Para garantizar el desarrollo a largo plazo de esta industria, seguiremos promoviendo la gestión y la protección de los recursos marinos y estableceremos prácticas acuícolas que permitan tanto la supervivencia del entorno natural como la gestión sostenible de la industria pesquera. Con la vista puesta en el futuro, el gobierno sigue caminando con confianza hacia adelante, llevando consigo a la industria pesquera y creando un nuevo paradigma. En el futuro, pescadores felices, una industria segura y pueblos pesqueros más prósperos. Gracias. 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 Gracias.